Tu fuiste todo en mi vida, mi ilusión, mi sueño, mi fantasía Junto a ti aprendí a ser feliz, con tan solo una sonrisa, me iluminabas cada día Y sé que el destino ha sido cruel, porque tú no has sabido valorar todo lo que por ti entregué Tu fuiste todo por tenerte, lo jugué todo a mi suerte, y aun sabiéndolo me olvidas Amor, regálame tu vida un día más que yo sin ti, y me pierdo la nostalgia no tenerte junto a mi Te busco y no te encuentro, solo estás en mis sueños y me pierdo en un desierto en soledad Hoy recibí una llamada, y eras tú, me llenaste de esperanza Mi ilusión, partitual oír tu voz, al pedirme tu perdón, vuelve de nuevo a mi cama Y sé que este amor es verdadero, porque tú eres todo lo que quiero y en mi vida yo deseo Por ti todo es como un cuento, me parece todo bello, vivo soñando despierto Amor, regálame tu vida un día más que yo sin ti, y me pierdo la nostalgia no tenerte junto a mi Te busco y no te encuentro, solo estás en mis sueños y me pierdo en un desierto en soledad Amor Regálame tu vida un día más que yo sin ti, y me pierdo la nostalgia no tenerte junto a mi Te busco y no te encuentro, solo estás en mis sueños y me pierdo en un desierto en soledad Amor Amor Regálame tu vida un día más que yo sin ti, y me pierdo la nostalgia no tenerte junto a mi Te busco y no te encuentro, solo estás en mis sueños y me pierdo en un desierto en soledad Amor Regálame tu vida un día más que yo sin ti, y me pierdo la nostalgia no tenerte junto a mi Te busco y no te encuentro, solo estás en mis sueños y me pierdo en un desierto en soledad Amor 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 Gracias por ver el video.